El personaje de Coco fue muy odiado, me decían que yo era muy picado. Gonzalo Escobar, el actor que personificó a Coco en la serie Okidoki, reveló que luego de lograr la fama, sufrió de matoneo, lo que lo llevó a salir del país. Ante la presión social y el rechazo de varios lugares, decidió erradicarse en Miami. El bullying fue impresionante aquí en Colombia conmigo, a mí me sacaban de las fiestas, entraba por una puerta y me sacaban por otra, en las discotecas, me odiaban mucho, los pelados me odiaban mucho. A pesar de tener una carrera actoral en Colombia, en Estados Unidos trabajó en limpieza, construcción y abrió una tienda de celulares. Limpiaba oficinas, baños, todas estas cosas, porque me quise dejar, como lo dije al principio, de la televisión. Quería como encontrar otras cosas mías y saber que yo no pretendía ya vivir de la actuación. El actor de 50 años se casó con una argentina y tuvo un hijo, el que llamaron Gonzalo Junior. Tú tienes un ego muy, te inflas, automáticamente lo vas, entonces eso me ayudó a aterrizar y mi primer trabajo fue limpiando oficinas en Estados Unidos. Luego de 20 años regresó a Colombia y ha tenido pequeñas actuaciones como en la novela La ley del corazón. Actuar, me gusta cantar y es lo que sé hacer. Entonces dije, ¿por qué no? Ya cumplí el ciclo y regresemos a la tierra, así que estoy feliz, muy feliz. ¿Cómo recuerda usted a este personaje?